5 Mira, ahi vienen correteando la zona, wey Si, andale Ese wey ta tocado, wey Si, wey Buena chibudo, buena Aquí a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda 165 Fuck, wey Buena, faltan unos, vienen la zona, wey Allá esta en el, en el, en el auto Oh no, 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 no Aquí, ahí viene uno, ahí viene el otro Buena vatos Vayan a perros Buena vatos Buena zona teníamos Dos, wey, pero pollo, wey Tres también, wey Tres 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 Tres